El mejor conductor, según la terna, para ustedes, ¿quién tiene que ser? Santiago Santiago O sea, de Brito no Ángel también No, no, Ángel no, uno u otro Pero Ángel es la primera vez que está nominado, ¿o no? Bueno, me parece que se lo merece también, Ángel También el primer conductor de programa de espectáculos nominado en Historia ¿Y sabes por qué, Parapa? ¿Por qué se lo merece? Porque rema un programa de dos horas, mi alma Que es un programa bien armado, pero que a veces, pobre, no hay temas y la rema y la rema ¿Pasaste del moro, Ángel? No, bueno, boludo, me pones en el lugar de dos amigos, vale, dejate hinchar las pelones No tiene huevos, por eso trabaja en esos programas de la mañana ¿Querés que...? Por eso el... Esos programas donde nadie ofrece nada ¿Sabés qué? Me acuerdo mucho con... ¿Estás contra el panel de Georgina? Ay, son todos unos tibios ¿Fernanda Iglesias? Sí Ayer, por la nota que vos diste y otras notas que no se jugaban por el conductor En un momento dice, qué tibios que son en ese programa Y sí, trabajan en ese programa porque son unos tibios Porque no tienen huevo para jugarse y opinar En primer lugar, claramente no tengo huevos Soy una mujer, bastante mujer En segundo lugar, eh... Yo creo que entendí con los años y la madurez Que me va mucho mejor en la vida sin ser tan extremista Prefiero no ser ni fría ni caliente Prefiero ser tibia Lo que pasa es que muchas veces se interpreta como que ser caliente es salir a destruir gente Y a mí yo no, la verdad que no, no, no me va, no me va Me ha ido claramente, me ha ido, me ha ido Pero después entendí que los valores eran otros y... No, y además, sí, no me la puedo jugar por un conductor ¿Qué querés? Son los dos amigos y los quiero a los dos Sí, no, no me voy a jugar Yo tiraría la moneda, ¿qué querés que haga? Y sí, si eso es ser tibia, bueno, sí Quiero a dos amigos, no puedo ser de otra manera No, yo no me considero tibio No, me parece que opino siempre lo que quiero ¿Te sorprende por él la opinión de Fer? No, 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 a mí no me sorprende nada de nadie De absolutamente nadie ¿Son un panel tibio ustedes? No, Nancy Passos, ¿tibia? No es tibia Analia Franchín, ¿tibia? No es tibia No es tibia ¿Lio Pecorero? No, no soy tibio ¿Generás? Siempre te voy a dar Pablo Kavlan, correcto, pero vos no sabés lo que es enfurecido Cuando tiene que tuitear contra Brancatilli, tuitea No, no, pará, y no sabés lo que es enfurecido Noé Antonelli, un sol de personas No, cuando tiene que plantarse, no se planta Pía, que la tuvieron ustedes, ¿es tibia? No, se planta y se planta, la verdad que no, no ¿Y Georgina, es tibia? No No es tibia No Así que bueno, son opiniones Son opiniones No sé, ya me parece que no está bueno meterse con el laburo de la gente, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, yo estoy muy contenta como hago mi laburo Y a las autoridades del canal les encanta mi laburo Así que es lo que más me importa Porque en definitiva, son los que me pagan Así que mientras que ellos no tengan quejas Mira, yo aprendí hace un tiempo a poner la opinión de la gente en plazo fijo A ver si algún día me genera algún interés La verdad ¿Sabés qué? Fernanda Iglesias vino de España picante, picante Y le pregunta Bueno En un momento dice ¿Se queda? ¿Por qué? No sé, vamos a ver Creo que yo creo que sí Que tiene, escuchame, pero este país es una mierda para vivir Que se va, que vaya a España La está picanteando la, la está picanteando la Pero bueno, me dio mucha gracia, le duró nada No, pobre, divino, lo estoy haciendo No sé No, re gracioso Pero dijo que en este programa Sí No tiene un huevo para opinar Como que dijo, son todos tibios en este programa Y tiene toda la razón ¿Tiene toda la razón? Toda la razón, somos todos re tibios No, no coincido en que es un panel Si dijo eso, no coincido en que somos un panel tibio Porque no, no considero que lo seamos Claro Hay paneles tibios Hay paneles condescendientes Hay paneles a los que no les importa absolutamente nada Hay panel de la metrastismo Hay paneles que no pasa nada Que vos decís, ¿para qué están calentando el culo? Ah, ah La silla con el culo El de LAM, ya que te tengo acá El de LAM, ¿qué sería? ¿Qué entraría? No, es un panel re caliente